Bueno, estamos con Marcelo, presentate para que la gente te conozca. Bueno, yo soy Marcelo Fisicaro, estoy de acá de Sanea, estamos con los camiones del Ministerio del Interior haciendo el trámite de documentación, bueno, acercándole lo que es el trámite de documentación al barrio, ¿no? Hoy nos encontramos acá en la puerta del subcomando de Sarandí, en mitad de 1844, y estamos haciendo tanto documento como pasaporte. Lo que es importante aclarar para aquellas personas que vengan con menores, tanto para la renovación como el documento de un menor, que es exclusivo traer el acta de nacimiento, no el certificado de nacimiento, el acta que entrega el registro civil. El trámite sale 35 pesos para el DNI y 400 para el pasaporte. Bueno, ¿y la gente dónde los va a volver a encontrar? Porque hoy ya casi van a terminar. Ya estamos terminando. El día viernes, próximo que viene, el próximo día viernes 27, nos vamos a estar juntando en la delegación, en la puerta de delegación de Sarandí, en Avenida Mitre 2965. Bueno, así que invitamos a los vecinos a que se acerquen. El trámite es rápido, lo hemos comprobado. Así que felicitamos a la gestión, así como a veces criticamos algunas cosas por este trámite que le acercan al vecino, al ciudadano, la gente se está acercando. La única duda que por ahí existiera, esto que vos mencionabas, con el tema de los menores, como para que la gente ya venga con las cosas y el trámite lo haga lo más rápido posible. Exacto, como dijiste, el trámite es rápido, la gente, si hay mucha gente, no tarda más de 10, 15 minutos en hacerlo. Así que bueno, los esperamos el próximo viernes en la delegación de Sarandí. Y el que no tenga el DNI puede venir igual, que esas otras de las dudas que tiene. Que lo haya extraviado, puede venir igual, que el trámite se le hace de forma rápida también, como cualquier persona. Bueno, te agradecemos Marcelo y hacemos llegar el saludo a la gestión y también al Ministerio del Interior que está colaborando con esto. Muchas gracias, bueno, esto es una gestión que a través del Intendente Jorge Ferraresi, conjuntamente con los compañeros del Ministerio del Interior, bueno, hemos podido acercar documentos o barcos, diríamos. Bueno, gracias.